Mi nombre es Lucas Zapata, soy estudiante de la Escuela Casa Barrientos y en la administración social nos enseñaron varias cosas que a los líderes nos funcionarán bastante. Mi nombre es Jennifer Tatiana Salgado Mercado, soy estudiante de Líderes de Metro. Las actividades me han ayudado mucho a conocer parte de mi ciudad y a conocer otras personas. Soy Jefferson Andrés Monsalve Palacio, pertenezco a la Escuela de Líderes. He aprendido demasiado en el día de hoy, tanto en mi conocimiento como en lo personal. Fue una actividad bastante interactiva, nos ayuda a trabajar en equipo, nos ayuda a descubrir nuevas personas, nos ayuda mucho a integrarnos aún más a estos eventos y a dejar de ser tan solitarios en sí. Con las citas conocimos personas que también quieren ser líderes como nosotros, que están en otros territorios. También nos ayuda mucho a expresarnos y mejorar nuestro rendimiento en el habla. He interactuado con demasiadas personas y me ha ayudado a ser un poco más sociable.